¡Hola, hola! Nos encontramos en Selenatón y vamos a ver los nuevos modelos que llegaron. Ya saben que aquí pueden comprar mayoreo, menudeo y la verdad que manejan una muy buena calidad. Los precios están súper bien. Selena, hola. Cuéntanos el horario. Sí, mi tienda está abierta de lunes a sábado de 10 por la mañana a las 5 por la tarde. Ok. ¿Y método de pago? En mi tienda aceptamos pago con efectivo, con tarjeta y transferencia. Y por línea aceptamos transferencia y depósito. Por línea siempre estamos a sus órdenes. Ok. ¿Y para enviar hay monto mínimo o lo que el cliente pida? No, no hay mínimo de compra para hacer envío. Y el envío es a su domicilio. Y ustedes, si les gustaría, pueden portar con pequeños pedidos para checar la calidad, productos y servicios. Aquí pueden comprar desde una pieza y mayoreo, ¿verdad? Una pieza no es el mayoreo, es que si les sube 20 pesitos. Pero mayoreo para ti tres piezas, puede ser diferente de lo que les gusta en mi tienda. Y en mi tienda hay cosas de 15 pesos, 25 pesos, 30 pesos. Así económica, no necesitaré sube. Ok, súper bien. Pues cuéntanos, Selena, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde quieres empezar? Por aquí, esta, tenemos el paquete de emprendedor. Erika, ¿podrán me traer la foto? Ok, ya sacaron nuevamente los paquetes. Sí, esta es que por esta temporada, por ejemplo, pasó el Navidad, años nuevos, tres viernes, mucha gente compra de caros y pagar muchos gastos. Entonces, no tenemos mucho dinero en manos, pero si quieres iniciar un negocio, ganar dinero extras, ser tu propia jefa, puede con este paquete. Porque es muy económica y son muchos productos variados. Hay mochilas súper grandes, hay mochilas combo de tres piezas, bolsa combo de tres piezas, bolsa tipo mochilita, bolsa súper grande, crossbody combo de dos piezas, crossbody de catena, bolsa sencillo pero hambre, volta celular y dos carteras. Súper bien. Sí, estas son las cosas que nos siempre pide. Por eso elegí esta pala de paquete. Y es que son productos variados. Ajá, sí. Y también en mi tienda es que no importa cuándo nos compras, te ofrece todas las fotos, mi marca de agua en todas de mi tienda. Entonces, así más fácil comenzar su negocio. No necesita un gran propuesta, no necesita lenta una tienda, una local, una porega. Si tiene sus trabajos o necesita que esté en casa cuidar su bebé, solamente hay un poquito de tiempo libre, puede subir las fotos, a tu red social, para tomar pedidos, para comenzar su negocio, así más fácil. Súper bien. Ajá. Entonces, el paquete emprendedor es de mil pesos. Sí, este paquete es de mil pesos, con tantos. Ajá, sí. Y si ustedes, ah, yo todavía no tengo tantos propuestos, también tenemos otro paquete de 500 pesos. Ah, que de 500 pesos. Estas también son los moreros variados. Por ejemplo, esta mochila grande, escatera de caballero, es para hombre. Ajá. Y de bolsa, tres piezas. Esta bolsa celular, cartera, es para tama. Ajá. Y esta silicón, para niños. Y esta lonchera, puede, para adultos y niños también. Entonces, también, este es un producto variado, para más fácil comenzar su negocio. Súper bien. Ajá, sí. Y, por ejemplo, ustedes no tienen tantos propuestos, también, por ejemplo, si solamente nos compran carteras, también le ofrecen las fotos. Es no solamente fotos de lo que nos compran, es de toda la tienda. Entonces, así, ustedes, por ejemplo, hoy, subir las fotos de carteras. Ajá. Mañana, foto de una bolsa. Ajá. Otro día, foto de mochilas. Para siempre activar su cuenta, su red social. Y sus personas, sus amigos, amigas, familias, compañeros, sabe, esta chica, ya comenzó su negocio. Ajá. Ok. Súper bien. Ajá, sí. Muy bien. Y aquí, son las bolsas de mochilitas, de crossbody, de más juvenil. Y también, este, más vendidos. Ajá. Ajá, por ejemplo, este morero es más nuevos. Ajá. Sí, es que en mi tienda maneja caridad. Porque caridad, este, le ganan confianza de sus crentes, le ganan con crentes, también hay ganancias. Por ejemplo, de este producto, primero su tamaño está bien. Y también está hambre. Ok. De su enfrente, estos lados, su atrás, todo está perfecta. Terminación. Y trae su cierre de su atrás. Y aquí trae foro. Y este tipo de foro, muy resistente, también muy bonita. Es que si su crente, checa su interior, y luego sabe, ah, sí, esta bolsa vale la pena. Así viene calidad. Y su diseño viene así. Entonces, así más fácil. Por ejemplo, si yo siempre quiero checar mi WhatsApp, entonces así. No necesita siempre abrir su cierre. Y aquí, oh, qué bien. Y aquí su foro también viene excelente calidad. Y son de tope cara. Porque hay unos, solamente este parte hay foro. Pero de esta, todo viene perfecto. Ok. Y su interior, su Corea, son de este tipo. También muy bonitas, con diseños y textura. Si, por ejemplo, mi ropa es de sencillo. Así ya está en decoración. Y su interior de hielas, son de hielos. También su peambre. Hay compartimentos. Y aquí trae cierres. Cierres también con muy buena calidad. Muy bien. Estas cosas, si ustedes nos compran para usos, también están muy buenas opciones. Y también si ustedes para de caros, la persona que recibe, imagino que muy caro. O si van a vender así, diseños y caridad, le ganan su dinero. ¿Es en cuánto está? Está de 185. 185. Sí, tenemos así tonos, o si ustedes prefieren, más oscuro. Y también tenemos así, más claro y tonos diferentes. También oscuros. También un chocolate. Ok. Muchas gracias. Ok. Por ahí. Dale aquí. Sí, mire, está llenando nuevos y ya se está. Ok. Llegó mercancía nueva. Sí, siempre tenemos nuevos. Muy bien. Y también estos son temas nuevos. Ah, ok. Ajá, su materia muy buena. Y su broche también son cuadrados y trae el mismo material. Y mire, cuando ustedes checan un producto y seguramente su creen de checar todos los detalles. Ajá. Ajá, está todo terminado muy bien. Y ya está aquí. Y esta se abre. Aquí trae su cierre, su compartimento, su compartimento y su corea. Ajá, sí. Y de este morero tenemos colores, pasteles, colores llamativos. Está en crema, beige. Está en fuchsia, la azul, esta verde, limón, la negra. Ah, negro con blanco. Sí, es diferente colores. ¿Y es en cuánto? Esta es 180. 180. Ajá, sí. Ajá. Y también este lado hay más moreros. Y por ejemplo, de esta morero. Este tipo tenemos varios parecitos porque esta se vende mucho. Ah, ok. Es como un crossbody. Aquí su material también muy buenas, de todos lados y su asa grandes, entonces podemos llevar así, en mano también. Ajá. Y aquí cuando abre, miren, aquí está su compartimento. Ajá. Y aquí también cabe celular. Ajá. Sí. Y aquí trae su cierre, trae su cierre y su interior trae foros, trae coreas y también muy buena su calidad, de su cierre. Esta también su ve hambrias y tenemos diferentes colores. Esta blanca combinada con mentas, esta roja también está excelente esta temporada porque ahorita muchos de mis clientes ya están preparando su venta para la tía de Amor. Ajá. Ajá, sí. Muy bien. Y esta es solamente de que está en 170. Súper bien, 170. Sí. Y también, por ejemplo, de este morero, este morero es algo especial. Ajá, sí. Por ejemplo, de esta es lo mismo de una marca. Ajá. Sí, esa marca grande. Es grande. Y de estas, mi materia también está muy buena. Sí, sí, sí. Se ve de dos lados. Y aquí, muy ancho. Entonces, súper hambria. Es que si usted quiere checar una bolsa, ¿está hambria o no? Cuando checa su punto. Y luego con nuestros dedos, si está más ancho que cuatro dedos, entonces tiene que haber hambre en su interior. Sí, sí, sí. Sí, y esta también podemos llevar así con su asa, dilecto. O así, dilecto. Es muy cool. Y en caso, muy especial. Y su corea es diferente. Normalmente, otra corea es con cancho. Aquí hay un cancho. Pero de esta, así, junto con su asa. Entonces, cuando llegamos, está así. Muy especial. Si usted o su cliente siempre le pide algo especial para hacer nosotros la única. Entonces, con esta no hay ningún problema. Y aquí, trae dos tapas. Es lo mismo de la marca. Puede, así te deja. Más casual, más cool. Y también podemos cierra. Así. Entonces, está cerrado. Nadie puede hablar. Ajá, sí. Y ahorita vamos a checar su interior. Aquí trae dos cierres. Entonces, cuando abren su interior. Muy amplia. Muy amplia. Y también, así, tipo, es muy fácil para nosotros encontrar lo que necesitas. Sí. Todo lo ve. Aquí está compartimentos. Y aquí está cierres. Ajá, sí. Muy bien. ¿Y es en cuánto? Esta también es en ochenta. Ah, ok. Muy bien. Sí, tenemos así en café, en negra, verdes, rosas, esta roja, súper bonita, sí, y azul. Ok, muy bien. Sí, muy especial. Y también tenemos así tipo de mochila. Mire, tenemos varios parecitos porque ese tipo se vende mucho. Ok. Ajá, sí. Si a ustedes les gustaría lisas o con diseños o este tipo de poche o más. Sencillo. Ajá. Ajá, sí. Esta también está súper útil porque esta puede ser mochilita y también puede ser bolsa. Y su atrás, hay sus cierres. Todos cierres trae foro. Trae foro. Y aquí su abajo hay cuatro patitas. También está hambre a su interior. Y esta cuando se abre, aquí hay otro cierre. Entonces, más seguro sus cosas. Ajá. Sí, cuando abre, miren, aquí están dos coreas. Porque ese cuando se mochila puede ser una corea a un lado. Así no se mueve su mochila. Ok. Sí, y compartimentos, compartimentos, cierres, compartimento y cierre. Sí, súper hambre. Si ustedes les gusta, salir con sus amigas o sus novias, con esta mochilita libre a tus manos. Ok, muy bien. Y cada mochila tenemos diferentes colores. Está en rosa, está en blanca, la negra, amarilla, verde, menta y café. Muy bien. Sí. Y esta es la mochila más ventibres. Otras mochilas siempre están llenando, pero de este moreno no tenemos tiempo de llenar. Porque se acabaron para muestras, muy rápidos. Porque primero su tamaño está buena, está cabellita profesional. Entonces, si usted necesita una mochila grande, ambres con esta es perfecta. Y esta es su material es muy buena. Se ve como tela, pero no. Sí, sí, sí. Ajá, sí. Y su diseño es como una marca también. Ajá. Ajá. Y de todos viene con esa misma materia. Y esta vez ya llega a mejorar su materia de foro. Vamos a checar primero. De sus dos lados todo hay compartimentos. Ajá. Y todo trae foro. Y este lado también. Y aquí su enfrente, aquí hay un cierre y su interior también trae foro. Este tipo de foro es de mejor por ese momento. Sí, y aquí están otros cierres también con sus foros y aquí hay compartimentos. Ajá. Ajá, sí. Y este no es de foro, foro, cierre principal. Aquí están otros cierres. Ok. Y cuando se abre así usted le puede checar su interior. Ok. Súper amplias y su foro excelentes y aquí hay otro cierre. Ajá, muy bien. Sí, es que simplemente enfrente de cámara yo checar cierre así. Sí, sí. Porque yo entiendo lo que preocupan ustedes. Si está en mi tienda puede checar. Pero si por líneas, por sus videos, mejor. Ajá. Yo checar para ustedes. Sí, no sé. Esta totalmente con excelente calidad y hay diferentes colores. Por ejemplo, esta en café. Esta en beige. Chocolate, la negra. ¿Y en cuánto está? Esta es 195. Súper bien. Y aquí está otro modero. Es otro tipo de mochila. Por ese momento solamente yo tengo este tipo. Ajá. Sí, es muy especial y diferente. Es el modero más reciente. Y yo también participé en el diseño. Ah, ok. Sí, de esta. Muy bien. Primero esta, por supuesto, así su cadena, así te deja, puede ser como una decoración. Ajá. Y también podemos, cuando están cerrando, también podemos llevar así, con su cadena. Sí, sí, sí. Y de su atrás, aquí viene su corea. Y su broche, cuando se abre, aquí se abre así, es como moneda. Ajá. Y así su peamble, su interior y el foro también con excelente calidad. Mira, aquí hay compartimento y aquí está su sierra. Muy bien. Y está su peamble. También cabe libreta profesional, su agenda, sus carteras y todo lo que es necesario. Súper bien. Sí, y tenemos diferentes colores, este, colo claros, colo blancos, la negra con café, negra con negras. Y también tenemos así diseños. Ajá. Y es para ofrecer a diferentes gustos. Ajá, sí. Muy bien. ¿Cuánto me dijiste? Está en 210. 210. Muy bien. Y aquí están los moreros. A ver si me habéis conocido. Yo puse, yo abro una en frente de cámara. Y este morero también es uno de los más vendidos. Ahorita yo abro en frente de cámara para ustedes checar. Lo que vea aquí en mi tienda es lo que recibí. Sí, 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 para el envío o nos compra en tienda se entrega así. A que harás con protegidas. Sí, gracias. Sí, gracias. Y también oro. Entonces podemos llevar así. Si ves todo de mano también está perfecta. O así. Está perfecta. Y su interior ahí está 50 amigas. Trae luz. Y aquí está una corea colta. Y esta viene así como tipo cinturón. Entonces podemos poner por aquí para hacer unas bolsas con corea coltas. Y por ejemplo, si usted lleva con vestidos, entonces esta es mejor. Sí, voy a checar para aquí. Y por supuesto, esta también trae una corea larga para ustedes si prefieres, por ejemplo, si con jeans, con pantalón, entonces tal vez le gustaría otra forma. Y mira, así. La vista. Podemos llevar así directo. Chiquita. Y su catena puede dejar así para decoración. Ajá. Y esta también usted puede ajustar para ser más corta, más larga. Este diseño es de más nuevos por ese momento. Ajá, sí. Y también trae su corea larga. Ajá, para poner por aquí. Ajá. Entonces esta puede ser una bolsa así, lo lleva también. Ajá. Sí. Y de su interior, vamos a checar. También trae con esta. ¿La moradita? Con este tipo de foro. Ah, ok. Sí, con compartimentos, con cierres. Su cierre también, mire, su interior. Con foro. Muy bien. Sí, muy buena su calidad. Y esta se ve pequeña, pero en mi canal también hay un video. Es que se cabe su cartera, su celular, su perfume, su lente, su abrifono, su llave, su memoria, su labial, muchas cosas. Sí. Sí, entonces esta, por ejemplo, así lo lleva a una fiesta. Y esta también puede usar todos los días, muy casual. Ajá. Muy bien. ¿Y ese en cuánto? Sí. Esta hay 185. 185. Sí. 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 Muy bien. Sí. Y arriba hay los colores. Tenemos azul, negra, fuchsias, rosas, hay otro, dorada y prata. Muy bien. Sí, de ese. Sí. Sí. Y ese morero, también es un morero, muy cashingota, muy especial. Sí. Y yo también fui a la embajada de China en México. Ajá. Un evento importante, yo llevo esta. Ajá. Y hay varias personas que me preguntan dónde conseguir. Ajá. Porque ellos imaginan que son muy caras. Ajá. Es una material muy buena, usted puede tocar. Sí, sí, sí. Es la mejor esta de acá. Ajá. Ajá. Así, este diseño hace esta bolsa súper elegante. Ajá. Sí, con vestidos o con cruzas están perfectas. Sí. Y de su enfrente, su atrás, todos los detalles. Muy especial. Esta es que si su cliente repite algo especial, también con esta es perfecta. Y de los diseños de mío no es normal. Mira, su interior también así y con compartimientos. Esta también cabe su celular, cáteras, labias, perfumes, dentes y muchas cosas más. Sí. Y esta también tenemos en diferentes colores, la naranja, la rosa, la azul, la verde, la blanca, la roja, la negra y el nude. Muy bien. Sí. Y estos, como crossbody, también son de los más vendidos. Ajá, sí. Porque esta es que todo de gustos le gusta esta y está muy casual. Su asa también grande, está protegida, también muy buena su calidad. Sí. Así lo llevas. Y trae su catena. Su catena viene con metálica y así es el color para no ser tan simple. Ajá. Sí. Y esta como de 3D también. Y cuando se abre, hay dos botones y este lado también con excelente calidad. Y de su interior, aquí trae sus cierres. Están así, canchas juntos. ¿Qué está, señorita? Sí. Llévene, 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 llévene. Mara, 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 la boca, 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 la boca. Es que nosotros hacemos en vivo siempre es para proteger, para presentar productos. Ajá. Sí, aquí con batimentos, con batimentos y Coreas. Sí. Muy bien. Esta en 170. Ok. Sí, tenemos azul, fuchsias, verdes, crema, blancas, naranja, negra y azul. Muy bien. Ajá. Es que ahorita nosotros hacemos en vivo, no solamente para presentar productos, también compartir mis experiencias de venta sobre bolsas. Porque la mayoría de mis clientes nos compran para vender. Y hay unas amigas, la primera vez fue para uso. Y luego mucha gente le pregunta dónde conseguir y luego comenzar sus negocios. Ok. Entonces con mi en vivo le presenta cómo presentar productos. Ajá. Ajá. Cómo manejar negocios, cómo comunicar con creentes. Sí. Muy bien. Espero, aparte de los productos también le trae más cosas. Ajá. Sí. Y esta también morelos pendibles. Es el tamaño más grande que crossbody regular. Y estas sus asas también grandes, podemos llevar así. Y su broche es muy especial. Es como matera o pantuón. Ajá. Sí. Y está combinado con diferentes colores. Así es muy buena para combinar a su outfit. Todo el lado está perfecto. Y su interior. Gracias. Que le vaya bien. Hasta luego. Confirme. Sí. Este lado hay compartimento para su celular. Este lado hay otro compartimento para celular de su esposo. Ajá. Y de su interior. Aquí trae cierre. Trae su corea. Y también este tipo de materia. Y aquí está su cierre. Su interior también muy buenas. Es que si usted le quiere iniciar un negocio, productos es muy importante. Y su calidad. Ajá. Si esta decidir su cliente si regresas o no. Esta también negra con blancas totalmente negras. Ajá. Azul y rosa. Muy bien. Y estas le queda en 190. 190. Súper bien. Sí. Y este lado hay unas cosas de estas figuras. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Esta mochila. Ah. Ok. Ajá. Sí. Es un poquito diferente que estas. Porque no está liso. Ajá. Por ejemplo. Se ve más. Ah. Muchas gracias. Gracias. Ajá. Esta se ve más juvenil. Sí. Y esta también puede ser mochila. Y bolsas. Y de su atrás también hay sus cierres. Y esta cierre también. Trae este tipo de foro. Ok. Ajá. De su enfrente. Aquí cuando se abre. Está muy hambre. Y también trae foro. Y de su interior. Cuando se abre. Ok. Cada una de estas mochilas. Trae una burbuja. Ah. Ok. Esta también para proteger su forma. Cuando llega a su domicilio. Está en perfecta estado. Y su interior. Trae un pomponcito. Si le gustaría. Puede así poner como decoración. Ajá. Y trae sus. Dos coreas. Ok. Y su interior. Mire. Super hambre. Hay compartimento. Y allá. Ahí cierre. Super bien. Si. Esta también se vende muy bien en mi tienda. Y tenemos en diferentes colores. ¿En cuánto? Esta es 175. Muy bien. Si. Y. A mí me gustaría bajar esta también. Ajá. Para ustedes. Porque este tipo también nos vende mucho. Y estas no es. Se toca muy suave. Usted puede chicar. Si. Se ve. Ajá. Anterior. Tenemos como una de chamara. Se vende súper rápido. Y esta se mejora su materia. Y esta trae un corea también. Y esta también trae esponja. Ah. Si. Entonces. Podemos llevar así. Directo. O podemos llevar así. Arriba. Directo. O si usted quiere llevar con su corea. Podemos quitar esta. Para esta bolsa más casual. Ah. Si. Y esta también súper amplia. Cuando se abre. Este lado también. Con excelente calidad. Con excelente material. Con excelente material. Y así. Con excelente material. Y así. Y así. Y así. Se llaman lotes o monedas de suerte. Ajá. Para su material. Es muy buena. Es muy buena. Es como bolsas. En las tiendas boitiques. Ok. Y aquí. Súper hambre. Súper hambre. Su interior. Sí. Y esta también. Puede ser pobre cara. Por ejemplo. Si usted le gustaría la decoración. Ajá. Puede lo lleva así. Pero si usted prefiere más sencillos. Puede ser así. Ok. Sí. Y su interior también. Vamos a checar. Ajá. Aquí está su corea. Porque también puede llevar. Con corea. Ajá. Y su foro. Y su peambre. Ajá. Aquí está otro cierre también. Aquí está el compartimento. Muy bien. Sí. Y esta tiene colores como. Muchas colores. ¿En cuánto? En 190. 190. Ok. Sí. La negra. Azul. Beige. Ajá. Rojo. Pino. Café. Muy bien. Ajá. Y aquí arriba. Hay unos coloros. Super vendibles. Ok. Ya metálico. Ajá. Sí. Es también metálica. Y es lo mismo de una marca también. Su tamaño es grande. Entonces es suficiente para todas sus cosas. Y su catena no es tan sencillo. También viene con su materia. Es todo. Lo echo en mano. Ok. De su atrás hay otros compartimentos. Y también trae foro. Para su tarjeta. Y esta también podemos llevar así. Y. Más fácil. Para llevar así. Ajá. 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 Así. Y su broche también. Su metálica. Muy buenas. Cuando se hable. Así. Y este parte también. Muy buena. Su material. Y aquí está su pupuja. Ahí está su. Su interior. Viene por lo que estás. Ok. Su foro no es de tera. Este como pini. Ajá. Sí. Y aquí. Trae compartimento. Aquí trae cierre. Y su interior también viene el mismo material. Esta es que muy fácil para limpiar. Por ejemplo. Si se cae mi maquillaje. Mis hombros. Ajá. Ajá. O se sucio fácilmente con toallas. Y ya. Listo todo. Ajá. Muy bien. Y esta todo llega en colores metálicas. Ajá. La fuchsia. La plata. La rosa. Y si ustedes prefieren más esta de plata. Aquí ahí negra. Más casual. Ok. Sí. Y esta es la rosa. La rosa está. ¿En cuánto nos dijiste? Esta es 190. 190. Muy bien. Y aquí este lado también. Esta también hay lo mismo diseño que una marca. Esta se llama como cinco en una. Ajá. Porque esta trae su corea una. Su catena dos. Su monedero tres. Su bolsa mediana cuatro. Su bolsa grande cinco. Ajá. Y esta también hay diferente forma para llevar por ejemplo así. Ajá. Ajá. Y también por ejemplo si así ajustado. Podemos llevar así. Ok. Ajá. Y aquí está su monedero siempre está en frente. 45 amigas. Amigas. Ajá. Así. Siempre que está enfrente. Puede cuadrar su billete, su moneda, sus artífonos. Y esta trae cancho. Ajá. Y esta también si le gustaría poder junto con las bolsas. Sí. Esta bolsa. Esta bolsa. Es estilos. Dependiente. Diseño de ustedes. Por su gusto. Ajá. Ajá. Y su interior. Así. Esta ulti. Ajá. 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 Entonces es todo dependiente a su diseño. Sí. Usted es su diseñadora. Ok. ¿Y ese cuánto? Esta diciendo 95. Sí, 95. Sí. También tenemos así liso. Ajá. Ajá. Tenemos rosas, blancas, azul, verde, naranja y roja. Súper bien. Sí. Y este lado es otra. Ajá. Ajá. También hay varias formas para llevar. Y esta trae su accesorio también. Ajá. Ajá. Si ustedes le imaginan. Esta antifaz. No tan sencillo. Entonces podemos con esta. Ajá. Así hay un catenas. También puede ser o quintal. Para ser diferente forma. Lleva con catena directo. En su corea. Aquí está su corea. Y aquí está la decoración. Ok. Y esta puede ser llavero también. Ajá. O solamente decoración. Muy bien. Y esta su materia también está muy buena. Sí. Y esta trae cierre y su interior trae foro. Esta solamente un monedero pero este también trae foro. Y muy ulti. Ajá. Este es el mismo precio. Y así también de esta bolsa. Usted puede checar su material. Sí, sí se ve. Súper buena. De este lado también. Sí. Y esta también es de grande suficiente para todos sus necesarios. Y su interior por supuesto trae foro, trae compartimento, trae cierre. Muy bien. Ajá. Este está en el mismo precio. Este es $160. Muy bien. Ajá. Sí. Y aquí solamente tres colores pero tenemos lo mismo de estos. Ah, muy bien. Ajá. Y al lado, mira, hay otros monedos. Está aquí. Oh, oh. Cuidado. Cuidado. Estos son monedos juveniles. Ajá. Estos son monedos juveniles de este tipo. Esta, miren, viene así. Muy especial. Si usted es una mujer morta, entonces puede llevar esta. Su cadena, todo este metálica y oros podemos llevar así directo o podemos llevar así. Ajá. Muy especial. Y su materia también se ve como tera, pero no. Es como vinil también. Y los colores no es de liso, sencillo. Es trae su diseño. Super bebé. Sí. Y su corea, este tipo, este tipo. Ah, ok. Con tera, con diseños. Y su interior trae foro. Y su peambre. Ok. Ajá. Sí, trae compartimento también. Y esta le queda ahí 170. Y tenemos muchos colores. Muy bien. Que es negra, café, beige, pero también tenemos azul, verde, rosas, chocolates. Ah, ok. Super bebé. Diferentes. Y si ustedes prefieren, estas también yo tengo que presentar a ustedes. Estas no sé si todavía hay mucho, un poco otras. Si ustedes acabó, comenzar su negocio, no sé cuál es el gusto de sus clientes y prefiere algo económico, casual y para todo el gusto. Aquí también tengo otras opciones para ustedes. Ajá. Sí, por ejemplo, comenzamos con esta. Ajá. Esta, su tamaño también está grandes. Mire, su tamaño es grandes. Y esta también junto con su monedero. Ok. Ajá. Hay diferentes formas para llevar. Y su monedero también, todo trae su foro. Y aquí hay las letras de amos, corazones, love. Y esta como áltico. Entonces esta también muy buena para esta temporada. Si usted ya quiere comenzar su negocio con temporada Tía de Amor. Y esta cuando se abre. Aquí hay un compartimento para su celular también, para sacar más rápido. No siempre abre su cierre. Y cuando abre sus cierres, su interior también trae foro y su pehambre. Muy bien. Sí. Y esta es económica. Entonces, si usted no tiene muchos repuestos, con esta es perfecta. Así como de dos piezas, le queda en $105. Ajá. Sí. Y arriba están los colores. Tenemos rojas, azul, café, negra, chocolates, marrón, diferentes. Muy bien. Ajá. Sí. Y aquí, este lado, son los modelos más vendibles. Porque esta viene con bote, tres piezas. Yo, simplemente, si yo llevo metros o camino en calles, yo checo a otras personas qué bolsa usa. Ajá. En metro, generalmente, ellos con mochilas o ese tipo de bolsa. Porque esta cabe muchas cosas, muy ulti. Y también, no hay mucho diseño especial, entonces, para todos los días. Ok. Sí. Esta viene combo de tres piezas. Aquí está la bolsa. Aquí está la bolsa. Y aquí está el monedero. Ese también, si lo lleva así enfrente, para guardar sus cosas importantes y sacar más rápido. Y comenzamos con esta bolsa. Tamaño también es grande. Ajá. Y esta es su material muy suavecito. Y esta es muy buena. Es que si nosotros así, es fácilmente regresar. Ok. Ajá, sí. Y de su atrás también trae diseño. Su corea puede ajustable. Y de su interior también trae foro. Y usted le puede tocar esta, como hay esponja. No es de sencillo. Ajá. Es que para... Si se cae, protege sus cosas. Sí, sí, sí. Y esta es hambre porque aquí con mi celular, y ustedes lo ven. Ajá. Entonces, esta ya muy ulti. O si a ustedes le gusta, para vender, también puede vender separadas. Ok. De compo. Ajá. Y aquí están las bolsas. Todavía no está llenando. Si está llenando, está muy hambre. Ajá. Y su material también está muy bueno. Aquí hay un cierre con foro para sus cosas pequeñas. Aquí otro cierre para sus cosas personas. Aquí otro cierre con foro hambre para sus cosas para el trabajo. Ajá. Y aquí otro cierre también con foro para sus cosas importantes. Ah, ok. Entonces, así está organizar bien, acomodar bien todos los necesarios. Súper bien. Ajá. Y tenemos otro parecito de esta roja. Aquí hay una decoración. Este, a ver, ¿ustedes prefieren más sencillos o con tus ceños? Muy bien, sí. ¿De qué cuánto nos dijiste? Esta hay 140. Un poco de tres piezas. Ajá. Tenemos negra, roja, rosa, beige, azul marino, verbe, marrón. Con diferentes colores. Ajá. Y si ustedes dicen que... A mí me gusta esta bolsa grandes, pero esta casi no se usa. Ajá. Ajá. Uso yo. Entonces también tenemos así bolsa sola. Voy a bajar una para ustedes. Porque de esta tenemos varios diferentes. Mire, de esta, de esta, de esta. Todos son diferentes, moreros, y cambia poquito su mayoría. Y vamos a comenzar con esta. Esta también no está llenando porque se vende muy rápido. Ajá. Sí, su materia también suavecito. Ajá. Usted puede tocar. Sí, sí, sí. Ajá, sí. Y su ata también muy buena. Trae su cinta de Z para decorar. Y aquí hay varios cierres. Aquí cierres, cierres con foro. Y no es lo mismo. Son diferentes. Y aquí su atrás hay otro cierre también con foro. Y su cierre principal que está en centros. Y súper grande si usted puede checar. Ok. Cómo termina su calidad. Sí, sí. Sí. Entonces esta es bolsa súper útil y casual. Todas las personas, todas las mujeres, tal vez tenemos diferentes gustos. Ajá. Muy bien. Sí. Y cada monero tenemos más de seis colores. Ustedes pueden imaginar ahorita muchas cosas están subiendo sus costos. Ajá. Ajá. Una con 110. Comprar así una bolsa. Esta muy económica. Y esta, esta otro tipo. Este. Si ustedes, su trabajo es a oficinas. Si le gustaría Argos. Se ve profesional. Entonces con esta, también esta opción. Excelente. Su material, su diseño sencillo. Materiales existentes. Ajá. Trae sus asas. Podemos llevar así. Y también trae su corea. Podemos llevar así. Y de su interior también esta hambre. Y su P ulti cuando se abre. Miren. Compartimentos con botón. Compartimento con botón. Y compartimento con su cierre. Ajá. Y su interior hay otro compartimento y otro cierre. Super hambre. Muy bien. Sí. Y esta solamente le queda en 130. Muy bien. 130. 130 pesos. Tenemos así beige. Blanca. Naranjas. Aquí falta negra y chocolate. Muy bien. Y si ustedes prefieren colorizo. También esta parecido. De que esta en 130. Muy bien. Sí. Y aquí. Voy a bajar. Son muchas. Miren. Aquí tenemos varios. Cross body con catena. Solamente cambiar su proche. Ajá. Así. Y vamos a presentar con la roja. Mira. Así son los colores. Sí, sí, sí. Negras, azules, rosas. Y estas también muy buenas. Su material es suavecitos. De su atrás también con. Y su catena es del existente. Podemos llevar así directo. O podemos llevar así. Ajá. No hay ningún problema. Ajá. Y su tamaño es grande. Más grande que anterior. Y hay más con batimentos. Esta trae corazón también muy buena. Ajá. Ajá. Súper ulti. Porque si. Yo no sabía que. Me llegan tan buenas. Ajá. Porque ellos. Imagino que tan económica. Tal vez es otra calidad. Sí, sí, sí. Sí. Esta. Es otro. Un. más pendible. Porque. Lo que dije que. En metros. En calles. La mayoría. Todo con mochila. Y esta viene así. Combo de tres piezas. Y las tres. Puede usar en diferentes ocasiones. Y vamos a comenzar. Con estas. Más pequeñas. Primero. Esta trae su muñequera. Ajá. Su material también muy buenas. De su atrás. Y esta material también. Es así. Y fácilmente. De crecer. Ajá. Y trae cierre. Más ulti. Que de proche. Ajá. Su interior. Trae foro. Trae foro. Entonces. Por ejemplo. Si nosotros. Haré rápidamente. Para comprar. Tortillas. Quesos. Con esta. Con su billete. Con su moneda. Con su llave. Y ya listo. Ajá. Sí. Y si ustedes siempre. Le gustaría llevar más cosas. O usaré poquito. Así. Hay su. Otra bolsa. Su corea también. Puede ajustable. Su material. Es igual. Muy suavecitos. Y con este tipo. Su interior. Más hambre. Su interior. También. Trae foro. Ajá. Y aquí. Hay esponjas. Para si se cae. Proteger sus cosas. Ajá. Sí. Y esta. También. Súper buenas. Y súper. Ulqui. Y también. Puede se vender. Usar. Separada. Ajá. Y aquí. Está. La mochila. La mochila. La mochila. Tenemos. Diferentes. Eh. Modelos. Esta. Como mariposas. Esta. Lisos. Y esta. Con sus. Broches. Tenemos. Diferentes. Eh. Diseño. Ofrece a ustedes. Y su tamaño. También. Suficiente. Grandes. Cabe libreta. Profesional. Sus. Tabletas. O sus. Las pequeñas. Y todos. Sus necesarios. Sus chalecos. Y. Esta. Su atrás. Trae su cierre. También. Ok. Y aquí. También trae su foro. Y de las tres. Piezas. Su foro. Viene igual. Muy bien. Sí. Y aquí. Compatimientos. También. Con foros. Termina bien. Y aquí. Este lado. También. Con foros. Y. Miren. Cómo. Tener. Aquí está. Sus cierres. Hambreas. Y su matriz. Caridad. Sí. Entonces. Esta. También. Uno. De los más vendidos. Es que. Si. Tenemos que salir. De casas. Entonces. Necesita. Llevamos. Una mochila. Muy bien. Sí. Y así. Combo. De tres piezas. Le queda en. 155. Súper bien. Ajá. Sí. Diferentes colores. Y diferentes. Morelos. Y aquí. Este lado. Hay unas. Cateras. Pequeñas. Allá. Este lado. Son. Vamos a comenzar. Por aquí. Ajá. Sí. Es que. También. Es. Lo mismo. Ocasión. Si usted. No tiene. Mucho. Repuesto. Pero. Quiere. Iniciar. Un negocio. Con más productos. Posibles. Puede. Checar con las. Cateras. Porque. Por ejemplo. Si yo. Comenzar un negocio. De los primeros. Crentes. Tal vez. No solamente. La primera vez. Comprar una bolsa. Comprar un compost. Tal vez. Por par con. Cateras. Cosmetiqueras. Para checar caridad. Para checar productos. Para checar precios. Para checar. Sus servicios. Ajá. Sí. Entonces. Las cosas. De estos precios. Económicas. Le ganan confianza. De sus crentes. Para crear. Un buen decoración. Y luego. Hacer otras compras. Ajá. Por eso. Tenemos. Estas opciones. Para ustedes. Por ejemplo. Esta cartera. También. Su materia. Muy buenas. Con esta. Metálica. Andigua. Y. Cuando se abre. Aquí hay. Otros. Compatimientos. Y. Aquí hay. Más. Compatimientos. Aquí hay. Compatimientos. Para su billete. Y trae foros. Y cada. Moreno. Tenemos. Diferentes. Colores. Y esta. Le queda. En 40 pesos. Tenemos. Verdes. Gris. Azul. Rosa. Tenemos. Otra. Negra. También. Y. Ahorita. Voy a. Abrir. Esta. En frente. De su cámara. También. Y. Si. Ustedes. Nos compra. También. Le llega. Así. Esta. En. Moreno. Ok. Con. Muy. Buenas. Su calidad. Sus. Metálicas. Combinando. Excelente. Estados. Y. Cuando se abre. Aquí. Para su foto. Ok. Ajá. Si. Muchos. Compatimientos. Y. Aquí. Compatimientos. Esta. También. Es. Que está. En 40 pesos. Muy bien. De estas. Cada una. Tenemos. En diferentes colores. Para ofrecer. A ustedes. Por ejemplo. Esta. Es uno de los. Más vendidos. Estos. Porque esta. También. De como una marca. Ajá. Y. Esta. Cuando se abre. Así. Y. Así. Si. De estas. Pequeñas. Tenemos. De 40. Y. A 45. Hay poquito. Diferentes. Por ejemplo. Esta. Esta. Y. También. Si eres. Para sus monedas. Y. Esta. También. Le queda. En 40 pesos. Muy bien. Y. Aquí. De este. Moneros. Le queda. En 45. Porque. Más grande. Y. Es. También. Lo mismo. De una marca. Y. Otro especial. Es que. Mira. Aquí. Su broche. Es el cafecito. Ajá. Su interior. Este café. Muchos compartimentos. Este pinín. Con fotos. Con compartimentos. Y. Aquí. Hay. Otro cierre. Puede. Abre completo. Ajá. Sí. Y. De esta. Su broche. Es azul. Este. Azul. Ajá. Así. Es de detalles. Sí. Y. Si. Ustedes. Están buscando. Productos. Para diario amor. También. Tenemos. Así. Dos opciones. Para ustedes. Porque. Esta. Viene. Con corazón. Ajá. Sí. Y. Su materia. También. Muy buena. Es que. De su atrás. También corazón. Y. Esta. Su. Corazón. Muy brillantes. Cuando se abre. Hay. Dos botones. Es que. Si. Esta cartera. Llenan. Con mucho dinero. Entonces. Podemos. Con aquí. Cera. Ajá. Sí. Y. Su interior. También. Su foto. Muchos compartimentos. Y. Aquí. Trae. Cere. Para sus monedas. Y. De la diferencia. De este. Monero. Viene. Aquí. También. Corazón. Muy suaves. Se abre. Su interior. Todos. Son de color rosa. Ajá. A las chicas. Le gusta más. Y. Esta. Puede. Se abre. Así. Totalmente. Fotos. Tarjetas. Secretos. 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 Y. Aquí. También. Billetes grandes. Ajá. Y. Aquí. No viene. Te cierre. Este. Para su. Monera. Sí. Porque. Hay. Unas. Personas. Ellas. No le gusta cierre. Porque cierre. Si hace tiempo. Tal vez. No funciona. Pero. Proche. Siempre. Sí. Sí. Y. También. Esta. Este. Más. Vendidos. Porque. Es como. Una marca. También. Y. Esta. Puede. Para. Unos. Negros. Para ti. Un. Café. Para mí. Y. Compartimentos. Carjetas. Fotos. Compartimentos. Y. Aquí. Si. También. Puede. Se abre. Totalmente. Ajá. Sí. Y. Estas. También. Están. En 45. Si. Todo. Está. Aquí. Si. 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 Quiere. Una bolsa. Para. Uso. Pero. No. Quiere. Sube. Precios. Para. Precios. Para. Para. Fotos. Compartimentos. Y. Terminar. Muy. Bien. Si. Aquí. Trae. Esta. Papelito. Si. Usted. Siempre. Comprar bolsas. Cartera. En la tienda. Poitiques. Muy caros. También. Llega así. Ok. Es que. Si. Usted. Nos. Compra. Para. Vender. Entonces. Su cliente. Sabe. Ah. Si. Esta bolsa. Vale la pena. Ok. Si. Y. Aquí. Arriba. Son. Las. Voltas. Celulares. Ok. Si. Así. Más. Grandes. Ok. Y. También. Tenemos. Así. Su interior. Es. Como. Una. Bocita. Si. Te presenta. Si. Esta. Su material. También. Muy buenas. Tamaño. Grandes. No. Solamente. Puerta. Celular. Es. Como. Una. Taja. Y. Trae. Tres. 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 son las bolsas más grandes o combos esta opción es excelente para las mujeres oficinas materios más profesionales todo está aquí muy bien tamaño grandes así también vienen esta materia buenas todos los metálicas viene buenos de su atrás hasta sus puntos su alta también entonces podemos llevar así está muy fashion y aquí no solamente de decoración esta es el broche para proteger sí y aquí está su cierre cuando se abre son dos compartimentos su peambre atrae su corea y esta bolsa tan grande pero su foro también tiene este tipo muy buenas y aquí está su cierre aquí está otro compartimento y esta le que está diciendo 95 195 y por ejemplo este modelo también es otro estilo que está ese color hizo pero su materia muy especial y su metálica es de negro más elegante su asa también están buenas y asuntos también a hombres y aquí este diseño como su harita está también podemos llevar así y por supuesto está su corea su interior también aquí su broche no solamente de decoración es también aquí con batimentos con batimentos y aquí está su cierre su interior más hambre aquí está su corea y su foro también con excelente calidad muy bien y cada uno hay diferentes colores si usted le gustaría también puede tomar captura de pantalla de su vídeo y también puede nos manda mensaje directamente para solicitar catargos muy bien los modelos si usted nos vista de mis tiendas los modelos que está arriba puede pedir a mis chicas otra mero baja para checar a calidad super bien super bien y ahorita siempre me pregunta dónde conseguí su ropa si maneja ropa para completo aquí yo tengo una página también si le gustaría puede a esta página checar las ropas todo con excelente calidad y con mi cupón hay otro descuento ajá sí y por ejemplo esta es el modelo lo que está en página no le cuento exacto su costo usted puede checar pero creo que entre 400 500 algo así y con mi descuento a un cómic cupón hay otro descuento y emitiendo solamente que está unas muestras es en pala si ustedes se interesa puede checar su calidad por ejemplo mire está muy calentitas y aquí también y aquí trae como cinturón tipo de decoración y aquí no es de decoración es como te de al baja si esta hambre a grandes y su interior también viene así calentitas calentitas y cada modelo tenemos diferentes colores y aquí hay chalecos también está chalecos tan grandes y aquí ustedes también puede tocar estas materias súper brillantes aquí trae está y aquí trae su cora y está muy buenas si es que aquí este diseño en parte de cintura entonces para nosotros se ve más cercanas ajá y también tenemos diferentes colores diferentes tallas creo que desde ese hasta el xx crs y esta yo le cuento su costo es que en página hay precio de una pieza de tres piezas de una docena si con mi cupón usted le lleva una docena cada una de que está en 285 muy bien ajá si entonces me invito puede checar directamente en la página y también de las cosas siempre nosotros llegamos nuevos y creo que el día de hoy voy a voy a recibir otro condenedor y cada vez cuando tengan nuevos nosotros vamos a tomar foto actualizar catálogo subir las fotos en mi páginas y también subir en archivo lo que ofrece a ustedes para tener fotos sin marca de agua muy bien ajá si y siempre estamos mejorando nuestros procesos de trabajos y también servicios estos días yo siempre estoy en tiendas para mejorar servicios también entonces le invito nos visita a mi tienda directamente para checar la calidad o si usted le gustaría pues nos manda mensaje a los zapatos para que sus duras super bien pues muchas gracias selena por atendernos y bueno pues ya saben puede checar también este la página que ya tiene la ropita ya saben que éste está súper bonita y además está de buena calidad así que bueno miren pueden encontrar muchas cosas interesantes y lo mejor es que la calidad está bastante bien los los precios bastante bien recuerden que estamos en selenaton y bueno no olviden mencionar mi canal y yo les mando un fuerte abrazo de año nuevo espero que se lo hayan pasado súper bien así que nos vemos en un próximo vídeo bye